Es el nuevo Centro Juvenil Elvado, entidad ubicada junto a la Cruz que lleva su mismo nombre y que estará encargada de garantizar la inclusión social y económica de adolescentes entre 16 y 23 años de edad. Tiene previsto inaugurarse el próximo 27 de septiembre. Es un centro multifuncional, son cinco casas que la Municipalidad de Cuenca además se encuentra en proceso de restauración. Contamos con un área muy grande que es el área para talleres, así como diferentes elementos como son bodega, almacén, área de recepción, sala de reuniones y demás. Adolescentes que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social recibirán apoyo psicológico, además de capacitaciones, a fin de lograr una alternativa de desarrollo formativo que les permita posteriormente la inserción laboral. A través de diferentes herramientas como son terapias individuales, grupales y también familiares, que va a garantizar la formación en carpintería, gastronomía, albañilería y jardinería. Esto será posible mediante la cooperación de personeros municipales, funcionarios de la Fundación Un Buen Consejo y docentes capacitados que trabajarán con los jóvenes en temas de humanismo, valores y desarrollo personal. Los talleres duran seis meses con un periodo más o menos de 600 horas lectivas en el transcurso de ese periodo, con horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El centro tiene una capacidad para recibir a un aproximado de 60 jóvenes. Yamil Bustán, El Informativo. El Armamento Un Buen Consejo